aquí vamos llegando al mejor estadio del mundo un día más 2 de abril del 2024 me presento soy jesús ramírez bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos a las obras del estadio santiago bernabéu vamos a ver qué nos depara el día de hoy tampoco ha pasado mucho tampoco está pasando mucho no sé si hay que venir todos los días pero bueno vendremos aquí para ver qué es lo que va sucediendo recuerda que tienes la tienda personalizada con camisetas bolsas sudaderas personalizadas del canal o si quieres echarle un vistazo y quieres comprar mientras tanto te doy la bienvenida a mi canal vamos a empezar dando la vuelta y ya y ya y ya juanito maravilla qué es lo que tú dices papito 32 años sin juanito anda que no ha pasado tiempo muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal empezamos dando la vuelta al mejor estadio del mundo y no te vayas muy lejos porque luego accederemos al mismo a ver qué es lo que está sucediendo de momento empezamos por la esquina de la torre ve mirad qué pedazo de socavón se ha creado eso tienen que tapar lo hay que tapar los agujeros bueno pues como habéis podido ver en otros vídeos ahí tenéis toda la parte cercana a la fachada del estadio santiago bernabéu completamente abierta directamente pues no han perdido el tiempo en colocar las vallas que estaban hasta hace poco colindando y rodeando el mejor estadio del mundo así que bueno ya lo sabéis aunque bueno no hace falta que lo diga ya se ve el final de la obra está muy pero que muy cerca podemos ver las pantallas completamente apagadas aún no están terminadas podéis ver también huecos todavía vigentes por lo tanto tienen que seguir colocando pues todo ese material es black magic entre esas pantallas ya colocadas y que de momento no se han encendido en los días de partido si es verdad que se han encendido para realizar las pruebas correspondientes pero no se han encendido los días de partido así que bueno ahí tenemos la fachada fijaos de todas las lluvias que hemos tenido estos días estas parece que están empapadas y es normal es que hemos tenido toda la semana santa con lluvias ha sido increíble hace falta porque ahora ya viene el buen tiempo ya viene el veranito y por lo tanto no vamos a tener tantos días de lluvia luego viene la sequía y pasa lo que pasa oye que contento estoy que contento estoy os vuelvo a ver aquí en mi canal hoy que bien os voy a confesar una cosa la verdad sí sí os lo voy a confesar y yo pensaba que en estos días iban a trabajar en la fachada oeste vais a decir en qué jesús en qué van a trabajar si ya está prácticamente todo hecho pues yo pensé que van a seguir con el tema de las letras el escudo os acordáis no que hace dos semanas más o menos trajeron el escudo para probarlo trajeron la u de bernabéu otros se querían llevar la exclusiva haciendo una foto desde un autobús y de momento pues lo que digo yo la verdad que confiaba en el que pues iban a colocar las letras iban a empezar por lo menos porque a lo mejor no da tiempo ya sabéis que la semana que viene tenemos champions y por lo tanto pues no tenemos dos semanas enteras pero bueno seguiremos esperando a ver cuando ponen la guinda al pastel bueno pues aquí estamos en el lateral oeste ahí podéis ver las máquinas que están llevando a cabo todos estos trabajos a medida que van terminando pues también se van llevando los útiles correspondientes ahí tenemos ese claro ejemplo están a punto ya pues de venir de comer y por lo tanto se irá para su correspondiente delegación parece que van a empezar a trabajos también aquí todos esos pilotes que han ido colocando y echando en las diferentes zonas de castellana y ahí al fondo parece que han vuelto a colocar los andamios luego lo veremos en el interior y parece que van a reanudar los trabajos de pintura en la fachada esa fachada interna que tenemos en el lateral oeste así que eso no os vayáis muy lejos lo que digo porque luego lo veremos que más tenemos por aquí que más que podamos ver pues prácticamente nada siguen ahí trabajando en el refuerzo de toda esta cimentación ya sabéis que también han empezado con los trabajos del futuro parking de esta zona del santiago bernabéu en la castellana y aquí aprovechan para acopiar y acumular toda esa ferralla toda esa armadura que tienen que seguir depositando vamos a seguir avanzando recuerda darle al like dale al like dale al like que te espero dale al like y suscríbete le has dado al like bueno lo dicho la verdad es que confiaba que esta semana iban a empezar a colocar de nuevo las letras ya las definitivas en la fachada oeste y de momento pues como estáis viendo pues aún no han procedido a realizar y tenemos en la parte central esa pintura que se colocó y que se echó de prueba no han reanudado los trabajos así que también tendremos que esperar seguimos ahora en cuanto pase el autobús vais a ver una imagen hiper mega bonita por cierto aquí ya ha abierto el kiosco se nota que viene el veranito mirad qué imagen más bonita qué imagen más bonita ya estáis acostumbrados pero realmente yo creo que soy un melancólico esto es hiper mega precioso por cierto habéis visto a pep guardiola que no se deja de quejar del calendario que el real madrid tiene nueve días para descansar que ellos pues creo que juegan el sábado a la una y media claro tienen muy poco tiempo para descansar veremos a ver si luego cuando ganen se queja en el caso de que ganen claro me refiero que está todo pues prácticamente a partes iguales así que todo puede pasar el manchester city es un equipado pero nosotros somos el real madrid somos el real madrid vamos a aprovechar que han abierto toda esta parte para cruzar para deciros que muchos madridistas entre ellos yo yo lo he dicho y lo pienso dijimos ojo que nos ha tocado el manchester city pero rival que ese no había bueno el atlético de madrid o el antifútbol prácticamente puede ser hasta incluso peor que el manchester city pero es que ellos el manchester city los ingleses también están diciendo el peor rival posible es el real madrid y nos ha tocado y nos ha tocado así que está todo igualado es verdad que ellos son un equipazo porque es un equipazo el manchester city pero quiero ir a manchester a ver el partido bueno como podéis ver aquí tenemos toda esta parte abierta ya operativa y transitable para el público una situación un poco extraña y rara pero bueno algún día tenía que ocurrir incidencias del público esto lo tapan aquí así un poquito con estas vallas y ya está y las pantallas completamente apagadas de momento estos días no se ha visto ninguna prueba en ellas y desde aquí se ve el interior pero claro tienes que estar justamente debajo de la fachada yo no sé la gente que se mete con la fachada del classic bernabéu que se ve una vez que estás dentro es que todo está lleno de hierros es que el caso es meterse con algo del real madrid no lo entiendo la verdad pero bueno mirad qué imagen más bonita también aquí vemos cómo han metido un camión para descargar material todo ese material de granito y han creado este carril en esta zona para no estropear esas solos que ya están colocadas en el suelo un poco raro lo que digo un poco extraño pero ya podemos hasta incluso tocar las plantas de padre damián y la plaza de sagrados corazones parece que tienen un huerto aquí hecho pero no son arbustos qué bonito ya ves ahora sí que sí ahora sí que sí mirad la amplitud que tenemos en la plaza de sagrados corazones mirad que amplitud aquí ya puedes grabar sin ningún tipo de problema y os acordáis no hace poquito que teníamos una avería en este suelo de entrada pues ya está todo subsanado y arreglado nos acercamos un segundo por aquí ahí tenéis un poquito más cerca todo este suelo está la plaza de sagrados corazones y ahí al fondo a la derecha tenemos una cuadrilla que corresponde perfectamente con el lugar del camión ese camión que va a descargar todo ese material y tiene pinta que están trabajando en toda esa zona seguimos avanzando vente conmigo no te vayas no te pierdas vamos a salir vamos a salir en google maps vamos a salir voy a salir en google maps vamos otro logro desbloqueado para no esperar al semáforo que se pongan verde vamos también a aprovechar esta zona transitable ya al público en este caso el público soy yo y así por lo menos ahora que han aprovechado a abrir esta acera o al menos esta parte transitable podrían yo lo digo en plan observación no hago ningún tipo de imperativo pero ahí en toda esa zona podrían aprovechar a levantar gran parte de la acera toda esa acera que esté pues rota esté agrietada y con socavones porque ya os digo que hay mucho riesgo de que la gente mayor por ejemplo hasta incluso yo que soy gente mayor pues nos caigamos y nos podamos abrir la cabeza por cierto ahora que veo desde aquí a ver si podéis apreciar los anillos de la torre a no se ve muy bien pero bueno se puede apreciar que tenemos prácticamente todos los anillos de la torre a ya pintados esto a ver si el próximo partido me acuerdo y vengo por aquí y podemos ver los anillos de la torre a no sé si lo veis pero bueno ya os lo digo os acordáis que hace poquito también sacamos toda esta zona de la torre a que habían pintado un pequeño sector pues ya creo que a no 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 todavía no ya está ahí todavía no han pintado los anillos correspondientes a esta zona de concha espina de momento aquí no lo han pintado seguimos avanzando madre mía que bien me puedo mover por aquí ahora mismo ya ya estoy esperando con mucho ansia que venga el veranito para poderme tomar un agua negra en una terracita venga dale like y suscríbete mirad cómo se ve la fachada del clásico bernabéu junto también a la piel envolvente del nuevo bernabéu esa es la esencia del santiago bernabéu poder ver los dos estadios el clásico y el nuevo bernabéu anti madridistas es que lo único que creéis es hablar mal del madrid sin ningún tipo de conocimiento al carrer bueno venga después de este monólogo y este discursito nos metemos al tour bernabéu un día más que accedemos al interior del estadio santiago bernabéu ahí tenemos las esquinas que no están acompasadas con las zonas planas las zonas rectas como son los laterales y los fondos pero bueno que todas las preocupaciones sean esas realmente os lo digo así que vamos por adentro y en la otra esquina pues más de lo mismo ahí veis como predomina el brillo que está más fuerte que la zona de los fondos y en los laterales que en este lateral como siempre ahí podéis ver que no hemos llegado a ver el 360 grados bueno el día que lo pillamos a última hora aquí en el canal si pillamos el 360 grados pero por lo general a diario en todos los vídeos que subimos a diario pues no podemos ver el 360 porque es lo que digo todas estas pantallas del lateral oeste pues aprovechan a apagarlas porque básicamente corresponde y coincide con la zona de la pista panorámica del tour bernabéu y desde ahí no se puede divisar entonces es un gasto de energía que se derrama sin ningún tipo de sentido madre mía como tenemos el estadio de visitas y de grupos bueno y después de un pequeño parón también en los trabajos que estaban realizando y ejecutando en esta parte de la fachada del estadio santiago bernabéu viendo cómo habían pintado toda esta zona para disimular el interior venías por aquí conmigo porque aquí podemos ver los nuevos andamios que han colocado en esta zona para seguir para continuar con los acabados finales recuerda algo esta estructura metálica que están colocando en esta parte de la fachada sí 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 esa estructura la hemos visto en el fondo norte en los interiores básicamente colocan ese material definitivo que imagino que será este que está justo aquí arriba para cerrar toda esa zona así que tiene pinta que ese lugar no lo van a pintar simplemente van a colocar ese remate final lo que se vea es lo que pintarán imagino que pintarán esto de aquí así que bueno y en el otro lado imagino que estarán haciendo lo mismo de forma paralela una imagen de esta zona antes de seguir antes de continuar hacia el interior ahí tenéis lo que decíamos justo en los exteriores esta parte central de la viga corona que vimos cómo se mostraban no como presentaban este color para bueno pues que los jefes en este caso el presidente o altos cargos decidan si les gusta o no ese color y seguir a lo largo de toda esta estructura pintando la misma veremos a ver qué sucede venga vamos para adentro bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos al interior del estadio santiago bernabéu hoy martes 2 de abril del 2024 20 conmigo vamos a ver qué es lo que están realizando en los interiores y muy pero que es muy importante deja tu like y suscríbete losa del terreno de juego completamente despejada ya sabéis que aprovechan siempre a dejar en la parte central esas lámparas de mantenimiento para el césped os acordáis todo el movimiento que hemos visto durante estos últimos meses con la colocación de la estructura para el soporte de las pantallas del vídeo marcador también en su día todas las máquinas que estaban trabajando en todo este terreno para preparar por lo que vienen siendo la losa del terreno juego cada día de hoy tenemos para que puedan discurrir sin ningún tipo de problema las bandejas del césped pues mirad prácticamente ya no tenemos ningún trabajo ahora ya lo que vemos que aprovechan es a colocar la maquinaria en el interior para depositar todo el material correspondiente a los trabajos que están realizando me estoy fijando que aquí tenemos una cuerda bueno dos en este caso y sube 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 hasta más arriba de las pantallas internas ahí tenemos al pedazo de crack llamado spider-man eso es que van a subir algún material o ya lo han subido porque parece que las cuerdas las están recogiendo y estas planchas que tenemos aquí que parecen ser metálicas yo creo que no corresponde con lo que hemos dicho esas son las que están colocando pues en esa zona donde salvan las de los días del césped retráctil aquí podemos ver como primeramente las colocan en esta posición y luego ya para tapar toda esa zona las adhieren a su lugar imagino que soldándolas si es que corresponde imagino que las soldarán ahí si tenemos movimiento imagino que seguirán soldando todo eso que aún no habían soldado y no les dio tiempo la semana pasada vamos a ver si en ese lugar ya han colocado todo ese material si lo han colocado ahí lo podéis ver y ahí también tenemos la zona de las celosías que vimos como colocaban esta especie de pletinas esas plataformas a los lados para también tapar pues bueno las celosías no tapas toda esa zona entre celosía y celosía no vas a tapar las mismas celosías obviamente tienes que hacerlo pero bueno veremos a ver qué es lo que hacen ahí siguen las cuerdas de momento no se han movido vamos a dejar el modo gran angular podéis ver la cubierta totalmente cerrada podéis ver las pantallas completamente encendidas el otro día en el día de partido contra el athletic club pudimos ver aquí en el canal como encendían las terchas esa parte inferior de las terchas que tienen esos dispositivos led vamos a ver ahí los veis esos dispositivos led que los encendieron nada unos minutos hicieron como una especie de prueba y antes de empezar el partido lo apagaron yo pensaba que lo iban a dejar todo el partido ya sabéis que ese día se estrenaba la camiseta adidas e i3 y por lo tanto bueno iban a colocar ese color morado en las terchas de la cubierta retráctil para dejar todo coordinado del mismo color debe ser que no encontraron el gusto pues a ese encendido de las lámparas led de esos dispositivos led de la cubierta y es por eso que lo apagaron en el día de hoy también están apagadas las terchas en este caso los dispositivos led ahí lo podéis ver el brillo que se ve justo debajo es de las pantallas del vídeo marcador como hemos visto al principio una vez que hemos entrado y accedido al interior tenemos todas estas pantallas que corresponden al lateral oeste apagadas también las internas como podéis ver y bueno pues ya sabéis que se espera que para la semana que viene partido de ida contra el manchester city pues enciendan el vídeo marcador 360 grados que ya aseguro que guardiola empezará a rajar cuando se entere de que vamos a encender el vídeo marcador no solamente raja del calendario de que tienen poco tiempo para descansar comparándolo con el real madrid sino que también veremos cómo se va a quejar del vídeo marcador me ha puesto lo que sea es que tiene adn barcelona y todo el que sea culé o blaurana ya sabéis que tiende a quejarse de todo lo que haga el real madrid vamos a divisar y navegar por las diferentes zonas del estadio santiago bernabéu lo que podemos ver desde este lugar que ya sabéis que aprovechamos a grabar los interiores los días de partido y desde aquí digo están chillando por ahí qué pasa no pasa nada podemos ver el anillo completamente apagado podemos ver también las barandillas el otro ya estuvimos hablándolo en el vídeo esas barandillas que tienen que colocar también en toda esta zona fijaos que estas son las antiguas que básicamente no las han cambiado ni quitado porque tienen que seguir trabajando en la zona estos asientos aún son fijos y los que tienen que ir aquí instalados son los abatibles también me estoy fijando que han colocado cámaras lo raro es que sean cámaras de vigilancia y estén todas juntas 2467 hay colocadas en esta visera entre el primer y segundo anfiteatro del fondo sur dudo que sean de vigilancia porque están todas juntas y para que colocas seis cámaras de vigilancia en el mismo lugar colocas una y si vas a poner más pues las diferentes cámaras y las restantes las colocas una mirando para la cuenca otra para australia otra pasa es lo que digo las colocas en distinto orden y por lo tanto que cada una enfoque a un lugar diferente estas parecen que enfocan a un mismo lugar es un poco raro vamos a fijarnos en el otro lado en el lado opuesto tiramos lentamente la cámara por cierto esta tarde viene una visita lo que decía antes no sé si habéis saltado directamente al interior del vídeo al vídeo del interior perdón pero esta tarde tenemos visita para ver si les gusta el recorrido del tour y a partir del día 9 ya podamos tener otras experiencias en el tour bernabéu y efectivamente aquí en el lado opuesto tenemos otras siete cámaras otras siete cámaras colocadas en esta visera en el fondo norte estoy fijando que han vuelto a colocar los andamios este fin de semana hemos vuelto a pasar por ahí vimos los acabados finales ya prácticamente pintados no sé yo si serán pruebas pero si ya se ve el cableado y todo en los interiores es porque va por buen camino y ha gustado todo ese color así que bueno ahí tenéis los andamios así que buenas noticias que sigan trabajando en los interiores y aprovechen estos días para seguir avanzando en los remates finales de todas formas toda esa zona la tenemos súper rodada ya de todas las veces que hemos grabado ahí y la verdad que funcionan bastante bien todos esos vídeos así que si queréis echar un vistazo los tenéis subidos aquí en el canal tercer y cuarto anfiteatro vamos a echar un vistazo ahora veréis también en la zona del sky bar este restaurante panorámico japonés que tendremos en la esquina de la torre de justamente en toda esta zona cambiándose de lugar antes lo tenemos en el fondo sur prácticamente en la zona opuesta en la diagonal del estadio ahí tenemos la grada baja y grada alta van a aprovechar a seguir con las ampliaciones de todos esos accesos al menos evacuaciones que tienen que seguir creando por normativa ahí podéis ver cómo han ido retirando momentáneamente todos esos asientos para lo que digo conectar todo ese lugar con la parte superior que en la parte superior ya vimos cómo colocaban e instalaban esos asientos supletorios para en caso de evacuación y por normativa pues se ha tenido que hacer de forma obligada y en este lugar también de momento aquí en la parte inferior en la grada baja no están trabajando pero han tapado esa entrada y he de deciros que desde aquí no se ve muy bien hay uno de los accesos también aquí justamente del lateral oeste están replicando todo ese trabajo están haciendo lo mismo que hemos visto en estos vomitorios del fondo norte estos dos y también ese que tenemos en el lateral este ahí podéis ver también toda zona del lateral este me estoy fijando que tenemos los pasillos encendidos de esas escaleras que tenemos en la parte interna de los palcos vip estos palcos vip entre el primer y segundo anfiteatro por cierto también han colocado cámaras tres cámaras aquí parece que van a colocar una cuarta en esa visera y ahí podéis ver los pasillos iluminados en los interiores no va a ser del mismo color en el pasillo estuvimos el otro día en persona justamente en ese lugar en la zona del primer anfiteatro del fondo sur pues probando con nuestras propias manos cómo iban esos dispositivos yo dije que luego me equivoqué que colocando el dispositivo justo delante perdón la mano justo delante del dispositivo y en cuanto notase el movimiento se encendía pero no 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 luego pensándolo bien todos esos dispositivos se encienden cuando notan oscuridad ahí tenéis esos pasillos toda esta zona de aquí es donde estuvimos que tenemos cinco dispositivos cinco balizas colocadas y no parece que haya mucho movimiento en la zona así que parece que no han avanzado en colocar más balizas vimos cómo habían creado los agujeros hasta incluso veíamos los tacos metidos incrustados en esos agujeros así que estaba todo preparado para meter los mismos dispositivos pero en el día de hoy no nos encontramos a nadie y tengo una pequeña duda porque en los laterales de esos peldaños bueno vamos a irnos directamente a donde están los dispositivos colocados en los laterales de donde están esas balizas instaladas tenemos también agujeros así que parece que van a colocar algún material más no sé si algún escudo no sé si algún otro dispositivo pero habían creado en todos esos peldaños de esas escaleras dos agujeros en cada lateral veremos a ver qué es lo que hacen lo que sí veo es que no están trabajando en esa zona del primer anfiteatro pero sí aquí arriba mirad en el tercer anfiteatro prácticamente conectado con el cuarto ahí podéis ver cómo están taladrando esos bordillos para luego meter los tacos y también meter esas balizas las balizas de iluminación que también por normativa tienen que estar colocadas en los pasillos para los eventos así que bueno buenas noticias es que también todos esos trabajos que hemos visto en el primer anfiteatro ya los vemos en la parte superior vamos a fijarnos bueno es que no vamos a verlo desde aquí no vamos a verlo desde aquí digo a lo mejor han creado también los agujeros en este segundo anfiteatro pero teniéndose que reparar y realizar trabajos en toda esa zona en ese segundo anfiteatro no sé yo si van a empezar a crear los agujeros ya veremos a ver ahí tenemos las pantallas encendidas del fondo sur de momento el brillo que vemos en los fondos y los laterales es inferior a lo que tenemos en las esquinas las zonas curvas pero aún así no dejamos de flipar con el vídeo marcador 360 grados que poco a poco nos iremos acostumbrando pues al encendido total del vídeo marcador pero de momento pues sigue siendo noticia todas estas pantallas que tenemos colocadas y encendidas en los fondos fondo sur fondo norte y lateral este más las esquinas las zonas curvas del vídeo marcador estos días veremos ya todo el brillo totalmente igualado lo que decía antes las pantallas internas completamente apagadas es decir que el otro día contra el athletic club de bilbao encendieron los nuevos altavoces es por eso que hicieron tantas pruebas el otro día de sonido en megafonía ese ruido rosa y es que al final habilitaron y encendieron los nuevos altavoces para el partido contra el athletic club de bilbao y madre mía como se escucha qué calidad de sonido tienen estos nuevos altavoces estos line array me estaba fijando en esta esquina de la losa del terreno de juego digo eso que es pero son dos plataformas de tijera eléctricas son dos plataformas en las que les han quitado la cesta eso que veis a la izquierda eso rojo es la cesta donde trabajan los operarios que luego depositan en la parte superior de la tijera en este caso de la zona negra así que no sé si es que lo han dejado así preparado para que venga el camión y se lo lleva a la delegación pero así lo encontramos en el día de hoy bueno pues en un rato tiene que venir o florentino o su hijo o algún alto cargo a visualizar la zona del tour bernabéu para dar el visto bueno o no si a partir del 9 de abril abren el nuevo recorrido del tour bernabéu así que una vez que tenga información ya os lo iré diciendo aquí en el canal así que estas son las novedades del interior y del exterior hoy martes 2 de abril del 2024 ya sabes si te ha gustado el vídeo déjame un like y suscríbete al canal tienes a tu disposición la tienda donde podrás encontrar camisetas sudaderas bolsas personalizadas de jr de aquí del canal así que lo dicho nos vemos muy pronto a la madrid